El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que con la reforma fiscal, América ha vuelto a ser un país propicio para la inversión e hizo un llamado a los empresarios reunidos en el Foro Económico Mundial de Davos a invertir masivamente en su país. En su intervención, que había generado mucha expectación y fue presidida de la actuación de una banda de música, Trump subrayó que su administración cumple ahora un año y ha recortado los impuestos para hacerla más competitiva. Trump aseveró que el hecho de haber sido empresario antes que político le había ayudado en su actual carrera presidencial e insistió en que su gobierno está propiciando un ambiente que invita a la inversión. El antiguo empresario afirmó que de haber ganado las elecciones presidenciales su contrincante la excandidata demócrata Hillary Clinton, la bolsa de su país no habría crecido un 50% como lo ha hecho, sino que habría caído otro tanto. Sobre su participación en el foro, Trump afirmó que fue un privilegio poder acudir para hablar de cómo hacer avanzar la paz y la prosperidad. Con información de David del Río, enviado, Notimex.